¡Hola a todos! ¡Soy esto, soy un oído! Esta vez de... Un juego que he traído hace muchísimo tiempo de los creadores de un juego llamado Madfather, que muchos recordarán, llamado Misao. Lo traje hace mucho tiempo, creo que lo llegué a completar o quizás no, la verdad no estoy muy seguro pero bueno, Misao Este juego es de los creadores como había dicho del juego Madfather, que para los que no lo conozcan, tengo una serie completa que seguramente dejaré al final la lista de reproducción para los que la quieran ir a ver. Y esta serie que ya... Este juego es llamado Misao, de los mismos creadores específicamente. Y esta es una versión también como la de Madfather, que es una versión como definitiva, o sea, una versión como remasterizada pues, principalmente Recuerdo poco y menos sobre este juego, pero cuando es poco y menos, es poco y menos. Seguramente a medida que vayamos jugando, voy a ir recordando alguna que otra cosa. Pero en sí el juego tiene los cambios casi como los tuvo Madfather, o sea, es como que increíble los cambios específicamente Quería traer este pequeño juego esta pequeña serie, porque no tengo absolutamente nada mejor que grabar directamente y como dentro de poco me voy a ir a posiblemente a la universidad nuevamente voy a tener menos tiempo para grabar, y no me guste y me gustaría grabar alguna serie, pero tampoco Half-Life, por ejemplo, que la tenía pensado grabarlo pero el problema es que si grabo Half-Life lo que va a pasar es que a mitad de serie se va a cortar de golpe y va a subir un día cada tanto tiempo, porque no podría grabarlo simplemente Entonces, si conocen algún que otro juego que quieren que entrara en el canal, déjenmelo en los comentarios e iremos probando distintos juegos principalmente Pero bueno, vamos a darle a begin, que sería comenzar y hay algunas cosas que vamos a ver que van a estar en japonés pero el juego lo retraduce al inglés medio mal, pero lo retraduce por lo menos me di cuenta de las opciones principalmente así que begin ok, selecciona a tu protagonista no hay cambios en el escenario hombre o mujer a ver, ustedes ya saben que yo en ese tipo de juegos, soy de elegirme siempre a las mujeres no me pregunten por qué, siempre soy de elegirme a la protagonista antes que el protagonista básicamente esto es lo mismo que hice cuando no cuando hice juego, cuando juegue Resident Evil 2 por ejemplo, no, porque bueno, era Leon hay que jugar con Leon pero en el caso de que cuando estoy jugando por ejemplo cuando jugué Resident Evil 1 jugué primero con Phil y luego con Chris básicamente, porque si de escogerme siempre el personaje femenino en este tipo de juegos así que, vamos a jugar con nuestra protagonista ok, Enter Name ok, hay que ponerle un nombre a nuestra protagonista aquí sería el nombre predeterminado, ¿no? vamos a cambiárselo un poquito, vamos a ponerle Luna, simplemente vamos a ponerle Luna ¿por qué no? me gusta el nombre de Luna ¿luna? ¿es Luna? ok ok, esto es lo que mencionaba cuando está en japonés medio japonés algunas cosas es que es japonés por los símbolos básicamente yo sé un poquito de japonés, no recuerdo mucho pero sé alguna que otra cosa japonés ok, pero si tocamos la Z se traduce al español, ¿lo ven? confirmar, confirmar o cancelar, ¿no ven? la realidad sería confirmar abajo, sería cancelar así que, confirmar ok, este juego está en inglés así que lo iré traduciendo este juego contiene básicamente la advertencia la típica advertencia este juego no es un juego muy largo seguramente no va a durar más de 5 o 6 episodios o sea, el juego para que nos hagamos una idea pesa el 56 megas, más o menos pesa realmente muy poquito así que seguramente se le va a pasar bastante rápido ayuda me gustaría rejugarlo y no hay mejor oportunidad que esta específicamente ¿no? encuéntrame aunque tenía que tocar la Z, creí que no pero bueno ok misao, ¿eres tú? misao misao ok, ya desde el principio se nota toda la mejora totalmente estaba soñando o bueno, estaba durmiendo mejor dicho se nota mucho la mejora gráfica solamente con ver esta habitación así como él recuerda mucho a Madfather dentro de todo ¿no? un poquito porque son básicamente los mismos creadores directamente me pareció haber escuchado a misao supongo que será solo un sueño ¿cuánto? no, han sido ya 3 meses ok, si no me equivoco era que misao como que había desaparecido o algo así, no recuerdo muy bien la historia pero como que había desaparecido nuestra protagonista como que no era amiga pero quería ser amiga de ella o algo así, no recuerdo muy bien la historia pero bueno oh no, se me hace tarde se hace tarde para ir a la escuela ok misao nunca nunca como que estuvo mucho tiempo en clases ella era una chica normal realmente no era muy cercana a ella pero siempre se le di curiosidad acerca de misao en su forma de ser por decirlo así espero que yo esperaba poder ser su amiga pero eso no pasó ok hace 3 meses misao está desaparecida ella no está yendo a la escuela y tampoco ha ido a su casa ella nunca ella no es como del tipo que se escapa de casa nuestros padres dicen que ella podría haber estado involucrada en algo bueno, ya estoy o bueno, me voy, mejor dicho ok, creo que la costumbre japonesa decir me voy, aunque no haya nadie yendo en la casa los rumores de nuestra clase dicen que misao está muerto hace bastante yo espero que realmente estén equivocados yo quería que seamos amigos ok básicamente la calidad recuerda mucho a Madfather lo repito mucho pero bueno encuéntrame lo repito mucho porque recuerda mucho ok ok y como pueden ver como pueden ver aquí y así se da el resultado ok hay uno, me encanta la clase es como que hay uno comiendo muchos atendiendo nuestra protagonista si no me equivoco que es esa está mirando por la ventana ah el señor el señor kurata es es como increíble o algo así ok esa voz que he oído en mi sueño era misao? ok, nuestra protagonista como que no le importa y el otro como que está comiendo con la cosita puesta ahí para que no lo vean, me mato ok tienes como por decir así, tienes como agallas para para ignorar mi lectura o mi lección esta información es esencial para el test así que será mejor que escuches si señor, lo siento ok, se escuchan como risitas ok es como que cada uno en su mesa tienen como distintas cosas estaba bien eso ok, el sonido es súper fuerte pensé que iba a estar más bajito quedó sordo con el ruido lo fuerte que está haciendo ok el señor kurata ha vestido un nuevo uniforme hoy se veía como wow, súper suave Ayaka entonces estaba hablando de él solamente de alto a la mañana no te cansas de tanto como balbucear por decirlo así es que, pero él es tan como caballeroso por decir así él es tan es tan bueno y listo y el mejor traduzco como puedo ustedes ya saben que traduzco como puedo oh sí, voy a ponerme un poco de crema ah has oído eh parece que hay un rumor eh bueno, lo has oído porque yo sí lo he hecho parece que hay un rumor sobre el señor kurata que él eh piensa mucho en las manos así que tal vez si yo limpio mi mano constantemente cada día en todas horas le guste más me mata es como la es como la típica amiga obsesionada no? eh no lo entiendo no me importa Ayaka no 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 hagas como que no te importe eh que no me... no me son las palabras no es como que realmente no le importa ella dice ha tú no tienes ojos para los nombres luna en serio eh que le ves a un seductor eh que le ves a un seductor como toma ok yo nunca he dicho que me guste nadie yo solo creo que él es genial eso es todo en serio jejeje si en serio ok están como el grupito el grupito de de amigas arriba y el grupo como de los más grandes abajo no los populares supongo no? hey hay un hay como hay como un hecho paranormal en 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 dando como vueltas alrededor de la escuela que me está empezando a como molestar un poco o algo así creo que dijo paranormal mi trasero pff ok eh es es real esto es real el otro día eh un niño de otra clase como que eh fue arrastrado a como afuera del baño o algo así hay un eh también hay un incidente de la que las luces del gimnasio eh aparentemente como que se caen afortunadamente nadie salió herido pero eso no quiere decir que no pueda pasar lo es fantasmas pff ok y estoy asustada fantasmas ah eh esas cosas como que no existen por decirlo así ok espera ee puede ser la puede ser la maldición de misao ok mira no es tiempo para bromas pero quiero decir es totalmente posible han pasado un par de meses han pasado tres meses de que ya sea de como desvanecido entonces las cosas empezaron simplemente a ocurrir entonces todos estos eventos la maldición de misao entonces yoshino creo que es un nombre ¿no? eh podría ser la próxima la mal la próxima maldita pronto tarde o temprano ah que es la de enfrente ok hmm eh que es lo que está diciendo ah yoshino tú le has hecho muchísimo bullying a misao es eso bullying eh eso nunca yo solo me estaba divirtiendo claramente ¿no? y toma tú siempre como que has como que escriben no sé qué significa como que siempre has andado como alrededor supongamos ¿no? de misao tú eres tú serás el que será maldito el maldito ja eh yo estoy bien la maldición de misao cae sobre mí eh me pregunto acerca de eso toma tengo miedo Saotome me suena el nombre de Saotome quizás por este personaje quizás por eso me suena tanto el nombre de Saotome toma tengo miedo quiero decir soy tu novia así que eh misao pueden tenerme como rencor no te preocupes Saotome yo te protegeré el típico te voy a proteger y cuando vea algo raro sale corriendo ¿no? sería el típico creo ah eres tan dulce toma ok pa eh crean lo que quieran eh pareja como parejita por decirlo así misao por favor no nos maldigas eh eh que hagamos un juego justo ups he dicho eso en voz alta jajaja ok como que apareció una cara en el medio ¿no? de pantalla o algo así eh un terremoto ok eh que eh eso se está poniendo realmente oscuro muy rápido que demonios está pasando tal vez solo tal vez sea la maldición de misao o misao realmente está como enfadada eh cállate que demonios eh solamente es solamente una broma eso de la maldición ah ok nuestra persona agarra cara a luna ayuda misao misao yo puedo escucharla eh como susurrandome ok bueno eh entonces la tienen a ella jajaja cállate eh yo no escuché la maldita voz luna tu realmente estás hablando de locura alguna locura yo no ah encuéntrame ok misao encuéntrame 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 ok se volvió turbio de golpe ok no hice ni falta que gritara yo menos mal porque tampoco lo pensaba hacer se volvió cisne de golpe me atrapaste si es cine ahora me tienen que ver a mi haciendo la imagen del meme no ok todo se cayó todos se fueron hay alguien ahí que le acabo de ver que se vea ahí la el cosito blanco que está ahí atrás lo típico ah aquí está ahí la ven que está como sentada ahí ah esta sigue siendo nuestra clase es cierto eh que demonios ha pasado ok me puedo mover se cayó eso ok con la x se escucha eso juego guardado con la c ok ok eh bueno después lo logro no sé si se verá pero ok me sale aquí como para inflexionar no no sé en qué no sé en dónde mirando por la ventana si es un sueño está tan oscura afuera yo no puedo ver nada ok cuando paso por un punto como el que me deja interaccionar en algún lado no si con la x no hago nada con la c hago un guardado rápido parece ok me encanta como puedo caminar así miren eso como puedo caminar ok dónde puede interaccionar aquí quizás ir aquí arriba no si que es la ventana ok obviamente se va con ella no con yoshino va a tardar en aprenderse en aprenderme el nombre la maldición de misao esto no es divertido se va ok con el shift guardo también quería que podía correr pero no parece que no puedo correr en estos juegos no puedo correr ok supongo que tengo que ir afuera no tengo que salir del salón supongo no recuerdo que está ahí la ven hay como un fantasma y supongo que era misao ¿no? esa fue ok el suelo está roto supuse que era misao o sea pregunta seria ok guardamos pregunta seria si salgo por la otra puerta me caigo al vacío ah no me deja está todo bloqueado porque como ven está como que hay vacío ahí ok pueden interaccionar aquí ¿no? eh tu puedes cambiar la lista de ítems presionando left o right en el en el en el menú ítem del menú o en el menú de ítems y como hablo el menú supongo que salgo en la X pero no tengo nada ¿no? quizás ok no puedo ir por este lado tampoco el suelo está roto ok puedo ir en horizontal perfecto así que supongo que puedo bajar únicamente ok presiona C o Shift fuera un guardado rápido eh el guardado rápido se pierde cuando tu cierras el juego para más información visita la librería tu puedes eh dash osea como esquivar manteniendo la tecla de abajo de del quicksave osea si yo mantengo la C por ejemplo no hace nada ok no se ah con el espacio puedo correr a ver si mantengo el espacio o tome por aquí ok están corriendo por ahí ok casi un infarto ya oh luna solo tu tu deberías estar corriendo ok esto es malo demasiado malo y se van ok si mantengo el espacio como que puedo correr básicamente como ven así camino y así corro tal vez debería ir detrás de Tomao y Sao tome ok si mantengo el espacio puedo correr está bien saberlo ok se escucha una voz ok estoy suponiendo que esa era Misao porque no lo recuerdo bien pero estoy suponiéndolo ¿no? ok puedo ir con ella o puedo seguir para atrás ¿no? venimos a jugar ¿no? ya guardé así que veamos que nos dice ¿huh? ¿se imaginan que nos mata? Misao se le cayó la cabeza se va a volver el cuerpo ¿no? algo está viniendo la oscuridad se acerca y yo no me puedo mover algo raro está hay algo raro aquí no puedo moverme ok corre solo corre solo creo que era Misao ¿no? como caminando sin cabeza puede ser fue idea mía quizás la verdad no lo sé ok es mi culpa soy el responsable de todo el cudo porque es con H al final yo necesito yo necesito hacer algo espera por mi Misao definitivamente te encontraré ok la verdad recuerdo no recuerdo si esto estaba en el juego o no la verdad no lo recuerdo ok supongo que tenemos que ir hacia abajo o no quizás no porque no puedo simplemente para la derecha ok está ahí la ven otra vez es como que el fantasma como que va por todo en la escuela ¿no? Misao? espera ok yo no lo estoy moviendo me corre el personaje ok creo que esta era del trailer me parece ok empezaba a ver mancha de sangre atrás mío ¿era una ilusión? Misao ¿dónde estás? ok 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 algo me empujó si algo me empujó ¿ah? porque fue como que Misao me empujó Misao y así morimos ¿se imaginan? encuéntrame te encontré y me empujaste nunca mejor dicho ¿no? Misao ah tú finalmente viniste ok nos encontramos al señor calvo si no me equivoco este era el de Madfather ¿no? que siempre como que cuando salió este juego era como este es el personaje de Madfather que jugaba Misao primero este es el personaje de Misao era el mismo personaje básicamente pero con historia algo así ¿no? ¿dónde estoy? ok ¿y quién eres tú? yo soy Onigawara el presidente del consejo estudiantil y esta es la sala del consejo estudiantil por suerte para ti tú estás segura Toasted no sé qué significa Toasted pero bueno después del terremoto la escuela fue transferida a otro mundo totalmente normal esta fuerza hace que todo lo que está dentro de la escuela comience como a es como que es una fuerza que hace que todas las cosas adentro como que empiecen a volar alrededor de toda la escuela o algo así ¿arrastradas a otro mundo? ¿qué supone que significa? ¿y por qué eso ha pasado? bueno, es una maldición este es el resultado de la este es el resultado de la maldición de las chicas de esta escuela que han sido como enviadas al otro mundo podría ser no puede ser Misao presidente Onigawara ok ok, como que está cansada finalmente lo conseguí pero estuvo muy cerca así que finalmente has vuelto señora biblioteca porque Libraria es biblioteca tremendo nombre señorita biblioteca ella es la vicepresidenta de la escuela siempre está en la biblioteca es por eso la llamamos así señorita biblioteca me da mucha risa el nombre ¿cómo se ve? bueno, está peor de lo que parece básicamente, está mucho peor de lo que parece y hay cosas por todos lados por decirlo así es como... como que todo está roto y parece como que no hay no puedo encontrar ninguna salida estamos encerrados además, los espíritus malvados están dando vueltas y atacando a la gente yo he visto a un estudiante yo he visto a... yo he visto a... yo he visto a una... como dijo Fernanfue una vez se me lengua la traba yo he visto a un estudiante asesinado en frente de mis ojos yo nunca podré comer hamburguesas otra vez o... de lo que estaba hablando o algo así, ¿no? así que ya veo, gracias por tu reporte puedes retirarte ahora sí, bueno, volver a la biblioteca llámame si me necesitas ¿cómo vas a volver? o sea, literalmente dijo que acabo de ver a alguien morir bueno, me voy está bien y se va espíritus malvados la maldición debe haberlos spawneado la escuela ahora está repleta de espíritus y no hay ningún lugar donde hay que correr eso no es bueno solamente hay una solución para salir de la maldición pero no es una forma como muy segura ¿cómo se supone que puedo disipar la maldición? será salvando el alma de la chica señorita luna tú... tú sabes qué es lo que tienes que hacer lo sé encuéntrame no lo sabía ok misao me está llamando ya veo así que ya necesita que la encuentre señor origawa muchas gracias por... no, muchas gracias no irá a buscar a misao lo harás así que lo harás la biblioteca como que me informa o algo así la escuela tiene espíritus malvados por ahí ¿estás segura de que quieres ir? lo haré porque misao es mi amiga lo entiendo confiaré en que... dejaré el destino de la escuela en tus manos por decirlo así yo creo que puedes salvarla ok si te encuentras en cualquier problema por favor visita la biblioteca en el segundo piso ella no tiene... no hay duda de que ella como que estará por ahí por decirlo así y si tú... y si tú haces como un record y si tú buscas hacer un record ah no, un record un guardado porque record es guardado por favor habla conmigo podés hacerlo en cualquier momento un record puedes presionarse o shift para guardar rápidamente lo que guardes rápidamente se perderá ok supongo que si hablamos con él podemos guardar definitivamente ¿no? rezaré por tu seguridad ok podemos guardar ¿no? por favor ten cuidado con los espíritus malvados están dando vueltas por ahí ok guardar, volver al título, cargar, guardar ok, dato 1 perfecto 18 minutos ok, ya vamos bien ok y hay algo más que pueda haber por este lado no quiero salir ahora con la X me abre esto volumen setting, control ok, me acaba de sacar otro logro por tocar la X llaves, ok, tengo bastantes llaves ok ok, ahora podemos hacer cositas pero bueno quedándonos en este punto vamos a dejar hasta acá el episodio de hoy próximo episodio vamos a continuar y ver que nos depara la escuela así que bueno, espero que les haya gustado recordar, dale like, un comentario y compartir por el próximo video dale a koji y mando un abrazo y nos vemos en el siguiente gameplay y veo como ustedes hay que decir así que bye bye chau chau